gente como están bienvenidos a mi canal yo soy humble que vamos a ver el capítulo número 1 de la segunda temporada de mushohu tensei creo que ahora sí tendremos un poquito de rudis porque en el capítulo 0 creo creo que era solamente como una pequeña introducción a lo que había pasado con sylphie pero creo que ahora sí empieza de verdad anime así que vamos directamente a la reacción vamos a ver vamos a ver por fin vemos al hombre del momento a no esta rubia quién es a ti qué te importa a ti qué te importa tienes razón soy más fuerte ok entiendo que a veces la gente se preocupe y todo eso pero si vas a preguntar por amabilidad si alguien está bien le preguntas está bien y si te dice sí o no perfecto pero o sea preguntarle qué haces aquí de dónde viene esto entonces o sea yo no le respondería si me pregunta cosas así en la calle de la nada me quedaría como que a ti qué te importa o sea si me preguntan estás bien todo tranquilo todo bien te sientes bien te necesitas algo perfecto pero preguntar un poquito más como preguntas de qué estás haciendo aquí o cosas o sea si o sea ahí si no yo no respondería realmente así que rudius tienes mi apoyo sigue preguntando ahora pendeja ah entonces para qué mierda preguntas la concha de tu madre eso 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 ok ves me entiendes eso eso es una conversación normal me entiendes nada de que de qué estás haciendo aquí que estás haciendo en el norte o sea cosas que no tienen nada que ver contigo pero oye mira mientras estamos aquí en el viaje no sé te veo un poquito triste quieres hablar un poquito de las tierras del norte es una conversación normal pero preguntar preguntas personales cuando no conoces a alguien a mí me parece muy invasivo entiendes a mí no me gusta eso ¿dónde estará Silphi? ¿será que en el reino donde van a estudiar magia? puede ser que por ahí esté Silphi porque es obvio que se la encontraran con Silphi obviamente vimos en el capítulo anterior que ella se estaba yendo como para el norte porque vivimos nieve ¿verdad que sí? y creo que el norte por lo general lo lo que sé yo lo 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 asota me estoy confundiendo me estoy trabando las putas palabras el norte por lo general por lo general lo relacionan con el invierno la nieve o lo que sea entonces Silphi me imagino que también está por allá también puede ser que esté en el reino del estudio de la magia porque eso es lo que dijeron ¿verdad? que iban a viajar para estudiar o algo por el estilo así que probablemente se la va a encontrar aquí entonces tal vez se la encuentra bien temprano ok ya 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 vemos lo que está pasando con Rudius está deprimido tal vez esta es la primera vez que le rompen el corazoncito la primera vez que te rompen el corazoncito duele mucho la verdad yo duré bastante también la primera vez yo soy mi grupo ¿y lo puedo decir? pero ¿qué tal? ¿ tiers estoy enfermo? esa es la primera vez que se necesitaba pues ya no se定an ¿te yapıyorsun? ¿quéえば? ¿poroma? o sea ha chef aunque de repente me pudieras esto Eso sí No le importa un carajo Yo no sé O sea, yo no confío De tanta amabilidad No, no confío Yo soy una basura de personas Yo no confío con tanta amabilidad No Chupa un huevo lo que piensen No creo en nadie Te entiendo Yo también prefiero ir solo Eso es verdad Pero tampoco Me quiero ir con alguien Que no conozco Sí que se le parece ¿A quién a Eris? O mejor dicho No puedes dormir No hay problema No hay problema ¿Qué? Eso tiene razón La niña tiene razón en este caso, porque si te has unido, ya aceptaste que tienen que trabajar en grupo de la forma como tienen ya la estructura en el grupo. ¿Te vas a rendir así, rudios? ¿Se van a morir todos? Rudios, no me vas a decepcionar de esta manera. ¿Rudios, en serio no vas a pelear? ¿Quién se va a morir aquí? Por fin, rudios, la concha de tu madre. Mierda. Si me gusta, la concha de su madre, rudios. Qué genial, qué genial. No hubo mucha acción de parte de rudios, pero algo es algo, ok. Hace tiempo que no lo veíamos pelear, así que estamos bien con él. ¿Qué tienen que hacer? A llevarse las pieles, ok. Las pueden vender las pieles. Lo sé. Jajaja. 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 ¿Qué? Yo, solo. Jajaja. No te emociones Rudy, todos aquí son falsos. ¿Qué es esto? ¿Quién era la San Rodríguez? Exacto, exacto. ¿Quién era la San Rodríguez? ¿Quién era la San Rodríguez? El mago descorazonado. No diría depresión necesariamente, porque lo que creo es que realmente estaba descorazonado por lo que pasó con Eris. Y cuando me pasó eso a mí también, la primera vez creo que... No lo llamaría depresión, simplemente llamaría que tenía el corazón roto y que creía que nada importaba. Pero no diría que es lo mismo que estar en depresión, pero puede ser que sí, no sé, como ustedes crean, ¿verdad? No sé. Pero sí, o sea, me parece un breve episodio con buena información por lo que está pasando Rudy, si puedes ver prácticamente por sus palabras o por sus expresiones, cómo se está sintiendo. Pero está bien, creo que termina bien de la forma que nos muestra que está recordando el pasado y está recordando que sí, que le han pasado cosas peores, ¿verdad? Le han pasado cosas peores, eso sí es verdad. Solamente que no se siente de esa manera, porque cuando le pasaron esas cosas tenía gente a su lado y gente que él quería y realmente cuando pasas por momentos difíciles, cuando estás con gente que quieres, es mucho más fácil. Pero en este caso es un dolor un poquito diferente, es fuerte, pero no es, o sea, es un diferente tipo de obstáculo o cosas malas que te pasan en la vida, ¿verdad? Porque lo que le había pasado antes era más peligroso y lo que le ha pasado ahora le afecta mucho porque una de las personas más importantes en su vida lo ha dejado, ¿verdad? Ah, está bien. Me imagino que pronto vamos a ver la reunión de Rudy con Silphi. Creo que si Rudy y Silphi se encuentran, creo que Rudy se va a sentir muchísimo mejor porque una de las personas que él quiere, se va a sentir mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Muchas gracias por ver esta reacción, denle like, suscríbanse al canal, unanse al Discord y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!